muy buenas amigos de MX1 estamos aquí episodio 4 ya va un mes realizando el programa es un placer volver a estar aquí sentado con ustedes mirándonos ya saben nos pueden ver en nuestro canal de youtube escuchar a través de la gente que nos escucha a través de spotify y bueno una semana más con un programa completísimo creo que el más completo que hemos hecho hasta ahora más de una hora veinte de programa donde podramos bueno como siempre la tertulia con xavi francés donde hemos pasado por el supercross por lugo por el campeonato chino por el arena cross de inglaterra diferentes diferentes temas lo hemos tocado todo espero que les guste mucho también una entrevista sin duda una manera diferente que hemos hecho hemos ido a ver a daniela guillén en vez de entrevistarla como hacemos siempre online nos hemos ido a mequinensa sede del equipo en mequitec para hablar directamente con daniela después de uno de sus entrenos para que nos cuente un poco las novedades del día a día cómo entrena cómo está el cambio de equipo que espera de esta semana la verdad que ha evolucionado mucho como piloto como persona una entrevista que les va a gustar mucho la ha hecho xavi pero hemos ido los dos hasta allí hasta mequinensa así que sin más aquí vamos con la entrevista espero que les guste y aquí vamos muy buenas estamos aquí en mequinensa en la provincia de zaragoza donde tiene la base el equipo mequitec racing y estamos con daniela guillén daniela muy buenas que tal que tal el entreno que tal muy bien pues la verdad que estamos preparándonos fuerte para para bueno para este año ir a por todas y con el equipo también muy contenta y estamos a tope ya tienes 18 años ya eres mayor de edad carnet conducir bueno cuando tenga tiempo pues sacar el carnet pero sí sí ya me falta sólo el práctico así que por algo 18 años cuando empiezas y porque en el mundo del motocross pues empecé con tres años y bueno pues un día pues llegó una moto a mi casa por bueno porque una amiga de mi madre nos regaló una que éramos tres hermanos y pues la fuimos a probar y pues desde ahí pues me gustó y pues ya a los seis años hice mi primera carrera que la gané y bueno ya empecé a entrenar con chevy y pues hasta ahora claro si empiezas a entrenar ya con con chevy ya te decanta para para que continúes en el mundo del motocross pero has probado otras disciplinas o has tenido algunas ganas de probar otras y poder elegir bueno a ver lo que más me gusta es el motocross por supuesto y si que probado el enduro y el trial y me gusta también para despejarse un poco va bien entonces pero lo que más me gusta el motocross que recuerdas de tu vida sobre la 85 centímetros cúbicos bueno pues la verdad que con la 85 he estado una buena temporada fui a eeuu a correr el mini oz también he hecho ganaste si gané el mini oz con chicas supercross y motocross y luego también fui a francia al minivert y bueno al campeonato al cadete se llama y también pues gané dos miniverts y luego pues bueno ya último año quedé tercera en el campeonato de españa y bueno he tenido la verdad una buena carrera con la 85 y estoy muy contenta con la 85 no se te hacía raro ver un paddock en que la mayoría de boxes siempre está plagado de chicos y te encontrabas tú allí una chica muy joven y que querías pelear por un sueño bueno la verdad que a ver al final pues si lo ves desde fuera así que se veía un poco raro yo la única chica y encima estando delante y luchando para por ganar pero yo al final me sentía una más con ellos siempre me han tratado muy bien fuera como dentro de la pista entonces por esa parte no he notado yo mucha diferencia hay pilotos chicas y otras deportistas que sí que han notado esa presión de por ser chicas haber recibido algún insulto alguna frase malsonante eso te ha pasado a ti realmente bueno siempre pues se escapa alguna palabra así fea pero al final yo creo que no eran los niños sino eran más los padres que pues incitaban a que pues la frase típica de te ha ganado una niña pues sí que la escuchado mil veces que se vayan acostumbrando los chicos o las chicas o quien sea a que el deporte al final se ha globalizado por suerte y después de mucho trabajo de las féminas podéis estar allí y ya sois una parte muy importante después de 85 das el salto ya directamente a mx2 porque no pasar por 125 bueno hice cinco entrenos con la 125 y bueno la verdad que mi conducción con la 125 no se acoplaba muy bien y como íbamos a saltar al mundial al final pues ir con una 125 al mundial ya pierdes esos poquitos caballos que no tiene como la dos y medio y al final pues con el equipo decidimos saltar a la dos y medio y yo creo que hicimos muy bien en hacerlo porque al final yo creo que mi conducción se acopla más a una cuatro tiempos que una dos tiempos hablas de tu equipo es el equipo que se creó desde desde las lab con con gas gas como llega esa oportunidad y bueno la esperabas creías que podía llegar ese sueño de hacer el mundial y tener una estructura que casi también estaba gabriel a seis dedos que fue una de tus mentoras pero que casi estaba hecho para ti bueno la verdad que no me lo esperaba y bueno por problemas familiares estuve a punto de dejar las motos gracias a a chevi que no lo que bueno que pude seguir y al final pues por circunstancias llegó las lab y me ayudó la verdad que mucho y pues gracias a ellos a chevi a la federación pues pudimos hacer este equipo y pues hace de estos tres años de mundial que hemos hecho que la verdad que estamos muy contentos con los resultados buscábamos un poquito más pero al final pues circunstancias de la vida no se puede pero estamos muy contentos buscábamos un poquito más quiere decir ser campeona del mundo en tu tercera participación en el mundial pero es que delante a quien tenías tenías a kurni duncan que es una pura sangre total que crees que tiene más ella que tú ahora mismo bueno yo creo que y este año me he dado cuenta al final pues para hacer un mundial y estar al cien por cien tienes que dar tú tu cien por cien y yo creo que bueno no es una excusa pero al ser joven yo pues al final pues a lo mejor no ponía ese poquito más que me faltaba y sobre todo pues la experiencia al final ayuda mucho en una carrera y es yo creo eso es lo que me ha faltado a mí estos tres años pero no quiero decir nada pero este año pues sí que me estoy poniendo las pilas al final estoy trabajando duro porque he visto que se puede lograr y estamos a por ello a ver a ver estaremos todos a la expectativa de ese paso delante de de daniela guillén a ver tenemos en españa cuatro carreras del campeonato de españa de féminas y seis en el mundial diez carreras en total las que teóricamente tendrías que disputar tú aunque las complementes con otras carreras del campeonato de españa de mx2 en las categorías élite no crees que hay pocas carreras para vosotras bueno este año en el mundial sí que nos han puesto más carreras entonces pues al final yo creo que eso para mí me ayuda porque soy una piloto constante y pues que siempre está ahí y yo creo que sí al final pues es un poco difícil porque no hay tanto ahí no hay tantas ayudas con las chicas entonces pues al final pues una chica que hace el 15 para abajo hacer por ejemplo como los chicos no sé cuántas carreras hacen que hacen un montón pues les cuesta mucho dinero entonces pues al final pues mirar un poco para todas las parrillas y es así pero sí que este año han puesto creo que son siete carreras y bueno está bien y bueno el campeonato de españa sí que es verdad que faltan un poco de carreras gabriela gabriela seis dedos ha anunciado que se apartaba del mundo de la alta competición continuará yendo en moto seguro entrenando y la vemos cada día en sus redes sociales en el gimnasio preparándose qué tal han sido estos años al lado de gabriela la verdad que gabriela pues siempre me ha ayudado siempre me quieren enseñar lo mejor y ha sido bueno como yo digo una hermana mayor para mí porque ella pues ya había ido al mundial ya sabía lo que era y pues yo era nueva en ese mundo y gracias a ella pues he aprendido un poquito más rápido y si ella pues ha dejado el motocross a nivel pues de carreras pero va a estar ayudándome y seguro que lo va a continuar ayudando pero es que es brutal ver como como una piloto con su experiencia con sus nueve campeonatos de españa su bagaje en el mundial se puede alegrar tanto siempre de los logros que tú has ido consiguiendo si al final pues cuando estábamos ahí en madrid entrenamos juntas todo lo hacíamos juntas y si no hubiese sido por ella pues al final yo tampoco hubiese estado ahí adelante porque los días que yo no tenía ganas de entrenar o algo ella siempre estaba ahí diciendo me venga vamos vamos y pues al final pues también he ganado gracias gracias a ella que recuerdas de aquella carrera en serdeña la temporada pasada bueno pues lo que recuerdo es en los cronos por ejemplo haber hecho la pole en la última vuelta eso fue impresionante nadie del equipo se lo creía y luego pues pues ganar mi primer gran premio encima en la arena que al final no es nuestro terreno pues fue alucinante o sea yo aún la verdad no me creo lo que hice pero al final pues se pudo ahí sí que dime 100% y pues lo logramos la carroja cuando te viste con la placa roja da vértigo si la verdad que la placa roja me pudo básicamente porque la tuve una carrera pero bueno si al final pues ir líder en un mundial con las mejores que todas quieren ganar y van a por eso pues es mucha presión mucha presión es algo que también estás trabajando el aspecto mental sí 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 o sea este año estamos trabajando todo porque al final en el mundial tienes que ir tú confiando al cien por cien que puedes y ese poquito que no confíes al final pues ya te pasan cinco pilotos y es es lo que pierdes entonces sí estamos trabajando el físico el mental y también encima la moto es muy importante claro es que esta temporada dos mil veinticuatro tienes nuevos cambios eres de lloret vivías en lloret lo tenías todo allí te vas para madrid y ahora de madrid pasas a mequinensa a vivir aquí a cambiar el día a día de entrenador cómo llevas todos estos cambios bueno pues al final yo estoy bastante acostumbrada a estar fuera de casa porque bueno llevo desde los tres años llevo fuera de casa estuve en el carlo como has dicho tú en madrid y ahora aquí y bueno aquí la verdad que me estoy acoplando muy bien con el equipo con los otros pilotos me están ayudando mucho sobre todo en los entrenos que es lo que me faltaba yo creo estos años a entrenar con gente más rápido y me está ayudando y bueno aquí pues hacemos todos todos los pilotos juntos entrenamos hacemos todo así que estoy muy contenta esa pregunta obligada qué tal es la vida con con los equipos con los pilotos del equipo del equipo nacional y de me quite racing bueno pues la verdad que pues como adolescentes por decirlo así trabajamos pero luego pues siempre estamos con las bromas y con los juegos que al final es lo que lo que hace que estés a gusto y trabajes mejor pero cuando estamos encima de la moto y en el gimnasio estamos a tope además tú de barcelona y tienes a antonio gallego ramos que ya se ha quedado aquí aunque esté en el equipo de usbarna españa y luego tienes a salvi pérez que es murciano y a el andaluz francisco garcía ocaña a carbonero alguna anécdota bueno ahí hay muchas mira que llevo dos semanas o tres semanas aquí pero no la verdad que anécdota como tal es quien te podría contar muchas pero nos lo pasamos muy bien cuando vamos a entrenar en la furgoneta pues nos echamos nuestros chistes un montón de cosas entonces no nos estamos pasando muy bien y la verdad que yo me alegro de estar aquí y mejorar cada día más pues mil gracias daniela me alegro de verte de nuevo verte con esa sonrisa y con esas ganas y ese punch para darlo todo tanto en el campeonato de españa como sobre todo en el mundial muchas gracias y aquí lo dejamos con daniela guillén la clara aspirante al campeonato del mundo de mx femenino 2024 muy buenas chavi bienvenido y buenas qué tal qué tal 4 qué tal cómo estás acabamos de ver la entrevista con daniela qué te pareció bien bien muy bien como siempre daniela en los últimos tiempos ha aprendido muchísimo a ir en moto pero también ha aprendido muchísimo hablar frente frente a las cámaras que nos explicó cosas muy interesantes y ya la pudimos ver el cine pasado en lugo en el campeonato de españa en la categoría de mx2 peleando con los chicos en un terreno muy complicado que ahora hablaremos de todo ello y se manejó a la perfección no no la verdad que muy bien es una de las cosas que más me ha asombrado cómo ha cambiado es verdad que ha crecido cuando empezamos cuando empezó a ir a las carreras sólo tenía 16 años era muy tímida no sabía pero es verdad que la gente de las lab junto con gabriela seis dedos han hecho un muy buen trabajo y ha evolucionado mucho tanto como piloto como persona y se le ve mucho más a ver cómo lo hace tengo ganas de verla en madrid a ver cómo cómo va esta carrera del mundial que te parece rueda digo perdón perdón chavi entonces estoy con la bien 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 la bromita la bromita está dando juego esperemos que a ver si lo mató si lo matamos ya que al final un error un error lo puede tener cualquiera no tenemos todos no no pasa nada pero cuento mis hijos tienen los dos unas motitos pequeñitas una de rubén y una de jorge y juegan con las dos y me acuerdo el día que fuimos a madrid del año pasado a mi hijo pequeñito marc pronto mira qué te parece aquí estamos con y le dice hola rubén y se le quedó una cara una cara a jorge al final son niños estas cosas pasan y a ti también tienes un niño dentro también tu chavi no hay problema es que si soy un niño grande pero no bueno al final las cosas van así lo primero que tienes que hacer es asumir el error pedir disculpas ya se pidieron y sobre todo si salen cosas como las de catalanestis no hay ningún absoluto problema nos reímos todos y ya está y pasamos página vale david vamos a ponernos un poco más serio que queríamos empezar un poco el show con esto lo pasamos así para con la sonrisa del paddock sí con la auténtica sonrisa del paddock es así que es la auténtica sonrisa del paddock y esperemos muy pronto que vuelva a brillar ahí en su en su cara esa sonrisa porque antonio gallego ramos ahora mismo sí que está en la peor de las de las carreras pero esperemos que igual que se subió al podio el año pasado aquel domingo de ramos en calatayud en su primer podio de el campeonato de españa de mx2 tire para adelante será un proceso muy muy largo pero entre todos a ver si le podemos dar aliento y que y que salga porque tuvo una fea caída y si algo está dejando claro su figura es que está todo el mundo que le conoce y todo el mundo que tiene que ver con el mundo del motocross muy pendiente de cómo está el piloto murciano a ver es un piloto muy querido nunca ha tenido ningún problema con nadie todo el mundo lo conoce saluda a todo el mundo siempre se para el paddock a saludar qué tal estás la verdad es un piloto muy querido y eso lo que demuestra a todos los mensajes de tanta tanta gente del paddock que le manda su apoyo y que que gane esta carrera que esperemos que todo ojalá todo se quede en un susto y podamos verlo otra vez sonreír como como tú dices un poco así es así es sí pasamos ya pasados de página y nos vamos a lugo este fin de semana verdad que fue un fin de semana increíble súper intenso nosotros nos hicimos dos mil cuatrocientos kilómetros en dos días para hacer esta carrera pero la verdad que sin duda así como muchas veces se critica la federación por muchas cosas yo creo que fue un acierto hacer todo en un día si el domingo no se podría haber hecho sin duda un momentín primero de todo antes de que se nos pase e imágenes de diego y villalba de inside motocross muchísimas gracias por dejarnos meter tu resumen siempre de excelente calidad excepcional unas imágenes increíbles de poderlo meter aquí en nuestro directo en un bar show a lo que de lo que estabas hablando el jueves cuando salió la noticia estábamos a expensas desde el mismo jueves a mediodía de a ver si si al final o se aplazaba la carrera algo que no queríamos nadie porque entonces perderíamos a los dos grandes iconos a jorge prado y a ruen fernández en competición casi seguro o si a ver si se hacía en formato de un día que esto ya sucedió en 2022 en el campeonato de españa en talvera de la reina que se pronosticaban muchas lluvias para el domingo como sucedía aquí en lugo y al final se decidió hacerlo todo en formato de un día fue un acierto total chapo por la organización por la federación y por todo el que tomó la decisión porque sí que es verdad que fue muy intenso sobre todo sobre todo de trabajo y también sobre todo para los pilotos de 125 que no están acostumbrados a correr dos entrenamientos y hacer dos mangas en el mismo día normalmente hacen entrenamientos primera manga el sábado y luego otra manga el domingo pues no no al final tuvieron que sacar todas sus fuerzas para para poder dar su mejor versión en una jornada en la que tuvieron que hacer tres entras a pista casi seguidas pero fue fue excepcional sin duda no sólo eso sino que es verdad que mucha gente nos hablábamos con diego de las lab sobre el evento mucha gente devolvió las entradas porque mucha gente no podía ir el sábado mucha gente se lo había organizado ya para ir el domingo pero aún así a pesar del tiempo es verdad que la gente posiblemente de lugo ya está acostumbrada a estos cambios de de tiempo constante pero había muchísima gente es que pasamos de haber sol y tener calor a llover torrencialmente a que se levantara viento y hubiese frío es que pasamos todas las temperaturas en un mismo día increíble ahora mostraba justo las imágenes diego de un niño y había sol en ese momento pero creo que al final fue un éxito es un buen previo de lo que nos espera en nada en mayo aquí para el mundial el circuito no tiene muchas modificaciones pero ya se ve más amplio que el año pasado no hay tantos árboles cerca para bien o para mal han tenido que pagar el hacha no hay tantos árboles no hay no hay tantos árboles se han cargado muchísimos árboles sin duda antes parecía un bosque y ahora está lleno de claros pero seguramente han plantado otros por otros lados para compensar esperemos si no los ecologistas se nos van a tirar arriba si es una una vez más una vez más sobre todo pero bueno lo que vamos a lo que ha pasado a las carreras y bueno un momento y es lo que decías que mucha gente devolvió las entradas pero también había muchísima gente viendo las carreras en directo en muchísimo público que no quiso perderse la oportunidad de disfrutar de estos grandes pilotos de las categorías de mx1 mx2 y 125 en mx1 mx2 bueno sobre todo en mx1 dejaron claro jorge prado y rubén fernández porque son pilotos mundialistas y porque unos campeón del mundo y el otro es top 5 o sea llegaron a doblar una vez más hasta el tercer clasificado no no el ritmo que quien pusieron era increíble tres segundos cuatro segundos más rápido por vuelta es verdad que cuanto más difícil es el circuito las diferencias se amplían más están más acostumbrados a esos circuitos rotos está claro que es que era un circuito mundialista o sea lo que vimos allí en un circuito mundialista increíble o sea roderas baches increíble y la verdad que la lucha entre jorge y rubén fue increíble desde el primer momento desde los cronos luchando ambos para tener el mejor tiempo que se lo llevó jorge luego en la primera manga que jorge realiza una salida increíble pero rubén suelta frenos para no dejarlo pasar porque sabe que si jorge se pone primero la carrera se ha terminado luchan ambos y al final los doblados un poco son lo que decanta la balanza para rubén rubén desde fuera hay que decir tomó muchísimo riesgo para pasar doblados jorge siempre se lo ha tomado con calma y más siendo una carrera de pretemporada y esto hizo que rubén al final ganara pero la segunda bueno lo puedes contar tú fue la segunda fue el ritmo que impuso jorge fue increíble no fue increíble porque además se va al suelo y es que su ritmo era brutal estaba imparable y estaba cogiendo a rubén sí que es verdad que rubén luego comete un fallo se cae y le pasa a jorge por la derecha pero es que realmente lo hubiera cogido igualmente no no sé si estaba igual a 10 segundos y empezó a recortarle a más de un segundo por vuelta es verdad tengo que decir jorge rubén se cae pero se ha caído en esa vuelta pero yo lo vi en el circuito y se podía haber caído en las cinco anteriores porque iba así uy 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 todo el rato es verdad que el circuito estaba difícil pero iba un poco al límite estuvo a punto varias veces de caerse y al final se cae al final la caída fue tonta por suerte sin ningún tipo de riesgo para para él pero bueno jorge aprovechó bien esto y se recició un poco de del año pasado en el debut de su circuito no pudo ganar sí sí así es al final fue profeta fue profeta en su en su tierra y se subió a lo más alto del podio del podio en lugo que lo que estaba también esperando muchísima gente de su ciudad en esa misma categoría de mx1 ve excepcional lo que hizo ander valentín el mejor de años pero el mejor ander de años ya ya cuando cuando vas al circuito y te lo encuentras y hablas con él desde que se ha subido a la yamaha de motos ausió ha pegado un cambio increíble si llanta la vera estaba en muy buenas condiciones ahora se le ve disfrutando mostrando ese pilotaje al que nos tiene acostumbrados y la pedazo de remontada que se marcó en lugo fue para quitarse el sombrero además en la segunda manga se cae queda el último sí 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 por eso por eso en la cuando pasa la siguiente vuelta ya está sexto detrás de butrón y campano o sea esto jamás hubiese pasado en los años anteriores jamás y lo pasa los pasa a los dos que ya lo había hecho en la primera manga y luchar con los otros dos rubén y jorge era imposible ni aunque no se hubiese caído pero bueno si no hubiesen estado los dos monstruos estos hubiese ganado hubiese ganado al final al final lo que nos estábamos encontrando en las dos categorías grandes es que había dos carreras había una carrera entre los pilotos mundialistas y luego estaban los que realmente se van a jugar el título por el campeonato de españa al final el que sale mejor parado de todo ello es josé antonio gutrón porque se va con la placa roja después de haberse metido en el podio en talavera esta vez no lo consigue pero pero sale líder sale líder pero pero los en la clasificación general provisional por el momento ya han pasado dos carreras y tenemos a los pilotos que van a estar ahí luchando los tenemos a todos muy cerca carlos campano es campano que sigue sufriendo ahí estamos sí sí campano todavía dice que le ha dado le han dado una vuelta total a su yamaha que están mostrando o sea haciendo trabajando muchísimo para que sea lo más competitiva posible pero que de momento no lo estamos no lo estamos viendo en los resultados de carrera es increíble como cambia de pretemporada a lo que son las carreras porque yo me acuerdo haber estado en sevilla y habremos hablado de esto en el primer programa cuando apenas ha empezado y que él decía que era la mejor moto que había conducido nunca así y ahora llega y es que no encuentra una puesta a punto que le permita luchar de tú a tú porque es verdad que ha estado un momento que butrón se cae en la primera manga y se pega carlos a él y van rodando pero al fin no puede seguir el ritmo no les puede seguir el ritmo y esto se nota por suerte ha aparecido under y le pone un poco difícil las cosas porque si no sería sería difícil sería muy aburrido que también el punto también de clave de este fin de semana bueno de fin de semana no de jornada es que sólo fue un día y claro si ya no llegas con un setting de tu moto que casi está en perfectas condiciones no te da tiempo para ir probando cosas a cada entrada pista para luego llegar a las carreras del domingo que sería lo normal y haber evolucionado de lo que tienes del sábado esta vez pero bueno era para todos igual no está claro está claro bueno nosotros hicimos una entrevista que pueden ver en mx un board con ander valentín donde habla de muchas cosas y cuenta de que esto es una de las claves la moto funciona bien el setting es perfecto pero es verdad que dijo que este circuito se adapta 100% a él que lo veremos dentro de tres semanas cuando vayamos a mal partida que no es un circuito que a él le guste mucho a ver en qué situación está pero bueno ahí es donde realmente veremos hasta dónde puede llegar ander este año si lo vemos otra vez siendo competitivo en un circuito que no se adapta con él quizá lo deberíamos plantear como un serio candidato a plantarle cara a ahora mismo a jose porque es el líder y ya carlos que a ver si le encuentra dar vuelta a la situación y vuelve estar ahí adelante bueno es que carlos también llegaremos a mal partida de cáceres y ese sí que es uno de los circuitos que que le gusta y esperemos que quede ese pasito adelante también básicamente para apretar las cosas para para que todo tenga más suspense y porque ya en mal partida así que ya no nos vamos a encontrar a pilotos outsiders podríamos llamar a los pilotos mundialistas porque ya estarán centrados cien por cien porque una semana después comenzaréis ya el mundial de motocross en argentina y bueno y en la categoría de mx2 brutal rossi marcantuan rossi que mala que mala suerte tuvo en todo momento ferruccio sanchi pero que aún aún así todas las veces todas las veces no bueno y la y en la primera manga se queda atrapado en la salida queda último luego sufre una caída antes de pasar la línea de hole shot en la segunda manga pero aún así sube al podio es el tercer clasificado y soy coach y sol la pole con el tiempo más rápido y se le vio muy competitivo la verdad que el tema de ambos pilotos los dos que nos han venido a visitar en talavera son pilotos que en el europeo han demostrado que van rápido luego no en europeo el año pasado han demostrado que son rápidos pero también han demostrado que ambos se caen mucho los dos y veremos a ver también veremos este año ya están con mx2 mundial ya no deja de ser europeo los dos con motos oficiales veremos veremos hasta dónde pueden llegar y cuántas caídas tienen esperemos que no muchas por el bien del espectáculo y el esperemos que no muchas son muy jóvenes tienen mucho margen de mejora van con una moto factory lo tienen todo alrededor a su favor y seriamente pueden ser candidatos al título no lo sé porque hay muchísimos pilotos que están los están lucas cohen en esta calle de wolf y hay otros que esos no nos olvidemos adamo 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 que eso sí que son realmente candidatos al título el que lo hizo muy bien y cada vez se encuentra en mejor estado forma y ese sí que luchará por el campeonato de españa es samu nilson sí a ver lo que tiene el año pasado ya lo vimos nilson en este circuito que fue el que se lesionó en la primera manga antes de funcionarse ya se mostró que era muy rápido plantándole cara a todos los pilotos extranjeros también y en la carrera la primera que hubo de acuerdo en monte aragón monte aragón también le plantó cara es un piloto rápido el problema es que siempre peca un poco cuando sale afuera si él planteara las carreras de la misma manera que lo hace en el nacional seguro que sería un piloto para tener en cuenta el problema es que afuera no termina de demostrar lo rápido que es yo estuve hablando con davide de carly y lo nombró diciendo que la verdad que lo veía muy 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 fuerte que iba muy bien que ya lo había visto en el pasado y que veía que iba bien otro que nombraron fue estuve hablando con suel smet que estaba ahí para para mirar a jorge nombró alias elías también a verdad que bueno estuvimos hablando de que lo miraba con un piloto para el futuro con buena técnica rápido y joven que nunca se sabe igual en el futuro te puede venir una oportunidad también alías para estar un equipo oficial bueno es que elías todavía no ha podido hacer podio básicamente porque porque también ha habido pilotos de fuera que que lo han impedido pero ahora estoy mirando está samu nilson 79 puntos llegar con gol 73 y elías escandil con 58 en la tercera posiciones por delante de pilotos como adriamone o david beltrán que es la categoría mucho más bagaje en la categoría de mix 2 y luego nos queda por 125 que bueno como ya hemos visto 125 salvador pérez sí que está 1 2 o 3 puntos por delante por delante de los demás es que no les deja ni las migajas lo gana todo nada sí por el momento sí la temporada es larga podríamos decir pero y además es el su meta es el europeo como ya sabemos pero lo que ha demostrado es que más rápido se ha adaptado súper bien el cambio de moto la gajas parece una moto hecha para él va rápido ya sabemos cómo funciona el equipo me quite que deja todo perfecto y esto le ha sentado bien y ahí están los resultados al final él al final lo que queremos que es que en españa este tipo de pilotos se salgan y logra muy bien perfecto pero queremos que cuando vayan fuera también puedan puedan dar ese paso adelante y afrontar las carreras con con miras a unos posibles podiums o a estar en el top 5 tú como ves a salvi el salvi ya lo hizo bien el año pasado o sea yo lo veo lo veo sin las lesiones respetan va muy rápido es verdad que en los últimos años que el equipo de la federación se hizo para apoyar a los jóvenes para dar el salto luego a otro equipo pero verdad que veríamos muy mal acostumbrados del primer año cuando estaba con braseras farrés haciendo podios casi cada carrera claro en ese punto siempre esperábamos que fuera así y hay que ser realistas es muy difícil en un europeo con tanto nivel hacer podios cada carrera pasamos por un bache complicado donde no hubo resultados pero bueno ahora parece que con salvi la cosa vuelve a estar bien salvi a ver no al también está prath también está salvador o sea sí 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 hay otros pilotos pero a priori el que tiene el peso de hacer estos resultados es salvi bueno y que al final este equipo me quite racing que sí que es que el equipo que lleva a pilotos de del equipo de la federación que los lleva al campeonato de españa también se muestran cautos y reciben órdenes entre comillas de la federación en este caso supongo que de paco rico de por ejemplo carbonero franc carbonero que este fin de semana no estuvo en lugo era porque tenía una pequeña lesión en el tobillo y más vale ser cautos e intentar llegar a 120 por cien cuando empiece el europeo de dos y medio en madrid que no queda tanto al final sólo 26 días lo que queda y al final la meta de esta gente de todos ellos es el europeo es verdad que el nacional lo quieren ganar pero la meta sigue siendo el europeo los de 125 no estarán hasta serdeña creo que será la primera para ellos porque en madrid sólo están las féminas y el europeo 250 pero bueno yo creo que este año disfrutaremos con el equipo de la federación veremos los resultados pero a ver hablando de 125 no me quiero olvidar de enzo badenas primer en sobrio enzo badenas primer podio en el campeonato españa de 125 es un chaval que viene con mucha fuerza y este fin de semana bueno lo celebró antes de subirse al podio muy contento hizo segundo detrás de casi un inalcanzable salvi salvi pérez en la primera manga y noveno por una por una caída en la segunda es un chaval muy rápido el valenciano si veremos que lo hizo muy bien y es lo que decimos en un terreno en el que se tienen que curtir para luego lo que se van a encontrar cuando vayan a los campeonatos de europa la verdad que hubo otro el pil de hecho no mejor no me sé el nombre del piloto del 122 que corre con el equipo de de ktp que ha hecho segundo la segunda manga sabes de quién hablo segunda manga de 125 es que lo nombrado en internet está ayer justo es que no tengo los resultados tú tienes resultados ahí delante sí claro y si no los busco eso es fácil eh juan pablo es que justo ayer alguien publicó redes sociales no nos olvidemos de este chico que ha hecho segundo 122 con el equipo de enamora vamos a ello vamos a ello esto es el directo a vale sí sí perdona perdona perdón valentino vázquez lo hizo muy bien valentino va a ser muy bien pero se cae o no termina de hacerlo en esa primera manga obtener resultados pero la segunda lo hizo muy bien quería nombrar lo que no es el piloto que todo el mundo conozca pero al final lo ha hecho muy bien unas condiciones muy difíciles como tú dijiste al final no siempre tienen que aparecer los mismos y cuando alguien hace un buen resultado es que hay que nombrarlo te digo ayer alguien lo publicó en redes sociales siendo no nos podemos olvidar los de este chico que al final ha hecho segundo en una manga del nacional de 125 con el nivel que había con el nivel que había con el terreno que había no no valentino vázquez realmente realizó una gran manga y son es son este tipo de carreras donde también salen los pilotazos no tienes que también tener mucha suerte no no es su caso pero que pero también tienes que tener mucha suerte para mantenerte encima de la moto es lo que me decía butrón antes de la primera manga al final lo que hay que hacer es casi supervivencia para en esas condiciones de lluvias torrenciales a mitad de manga y tal y como estaba el circuito no caerte ser cauto y ir sumando puntos porque como bien sabemos los campeonatos son muy largos y no y además ahí no lo vas a ganar pero lo puedes perder correcto si se ha caído una lesión y se acaba es cuánto estás dispuesto a arriesgar sin caer al final y la línea cuando el circuito es tan difícil están de un lado al otro pasa tan poco que es difícil es difícil pero bueno antes de irnos del nacional que hemos hecho un buen resumen de lo que pasó otra cosa que ha salido en redes sociales esta esta semana que lo veamos te voy a te voy a meter el pantallazo y tú vas a ver a ver qué es esto lo que es hombre esto salió en redes sociales y nos hemos querido hacer bueno ha salido ha salido en redes sociales y es un comunicado lo que estamos viendo en la derecha donde pone 500 centímetros cúbicos y el montante económico que se lleva el primer segundo hasta el décimo clasificado y en 250 centímetros cúbicos esto es el comunicado oficial del campeonato holandés de motocross que empezará en breve tiene tres carreras y al final pues sí que hay gente que ha hecho la comparativa de lo que se llevan por manga en españa o se pueden llevar en holanda expliquémoslo un poco porque al final en el campeonato holandés tal y como dice la nota de prensa porque después de ver esta imagen la busque son 81 mil euros los que se invierten y todos son de empresas privadas todos son de empresas privadas lo que se van a llevar los pilotos y como bien sabemos lo que el montante económico que se llevan los mejores clasificados en el campeonato de españa lo ponen los motoclubs claro esto esto es una cosa que a verla esto se sabe pero igual mucha gente no lo sabe cada los premios de las carreras de campeonato español es lo parte de lo que tiene que pagar cada motoclub muchas veces se habla de por qué no se paga más pero es verdad y que es verdad que las federaciones dan una ayuda en un motoclub pero esta parte la tienen que pagar los propios motoclub yo me imagino a la gente del que lugo es un mal ejemplo porque al final tiene una empresa no no desde atrás pero de cualquier de cualquier de cualquier parte de españa que le digas aparte tú tienes que pagar es que suma los primeros 10 de 500 aquí y ya tiene 10 mil euros y claro esto es una manga esto es una manga esto es 10 mil euros de tu bolsillo esto es una manga no sigue ni las entradas esto es una manga de mx1 está aquí este pantallazo pero sería igual en la categoría de mx2 y en la segunda manga sería el mismo montante vamos que si ganas las dos mangas te llevas 500 euros no 500 a en españa estás hablando sí sí en españa pero si ganas en holanda pues pero es muy importante lo que te has dicho son empresas privadas lo que apoyan sí 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 pero esto deja claro la nota de prensa pero esto son empresas capital capital privado en el mundial muchísimo de los equipos que hay son holandeses porque porque es el de las máquinas de arena de constructoras son empresas gigantes f h logística por ejemplo tienes un montón de empresas súper grandes que apoyan el deporte aquí en españa es muy difícil apoyan apoyan este deporte porque para ellos es casi como el motocross es como una especie de religión por eso es que aquí en españa empresas así grandes que apoyen fuera del motocross la que la empresa que patrocina campano de detect de detect es una constructora que apoya fuera de lo de lo normal es lo de family cash que hay un sobádenas también lo también y poco más bueno y no no y deben haber muchísimas otras que al final de en vez de apoyar tiene su propio equipo correcto sí sí pero bueno que ya es un gran vamos que es un gran apoyo al final directamente lo hacen ellos es que muchas cosas si no fuera por me quitar y no está el equipo de la federación costaría mucho en hacer todo lo que hace sí sí al final está clarísimo está clarísimo al final al al final tiene que entrar capital privado sí que es verdad que hay que recordar que después la el equipo de marketing de la federación es el encargado de que entren empresas como amv y no sé que o como como red como michelin etcétera que se hacen concursos o competiciones aparte para los equipos para el best web para para la pole para todo esto y que te puedes llevar también algo más de de dinero para casa ayer justo roger libm estaba escribiendo cuando ganó el best web de esta de esta semana en el lugo y me preguntaba vale pero lo que he ganado o sólo hay un premio a final de temporada y le dije no no ponte en contacto ya se podrán en contacto desde la federación contigo y ya 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 te dirán porque me parece son 150 euros no sí creo que sí 150 euros para el ganador de la del best web sí 150 y luego tenemos es 175 él la pole position no sí así mismo que al final son dos premios que tiene la gente de amv que es lo que ha apoyado para que para aumentar un poco los premios al final que a los pilotos vean un aliciente mayor a la hora de estar claro de poder está claro porque porque estamos hablando de deportes de los del motor donde estamos nosotros dentro muy costosos y que al final a los pilotos les gusta también ir a hacer cola los domingos por la tarde a esa oficina de carrera para para coger un sobre y llevarse algo de dinerillo para casa porque realmente hay pilotos que invierten muchísimo dinero hay pilotos top que a lo mejor tampoco lo hacen por por el dinero simplemente lo hacen porque el día de mañana quieren dar un salto a al mundial o otras a otras competiciones pero está el chaval que está toda la semana trabajando que se tiene que preparar la moto y que tiene que hacer muchísimas cosas bueno al final encontrar que hay un que puede tener algo más de dinero para para continuar haciendo el hobby que es ir a las carreras y vivir y vivir en los fines de semana del pado con nosotros bueno seguimos si he hecho este impas hecho este impas que mucha gente supongo que ya lo habrá visto y habrá gente que estará viendo estos premios en metálico y se están quedando alucinados pero bueno es lo que hay son países diferentes son culturas diferentes y aquí tiran más otros deportes es así de fácil bueno hemos querido pasar por ahí porque al final lo que se habla en las redes y si se habla es bueno comentarlo porque si la gente lo habla también tiene que aparecer en el mx1 world show no 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 está claro está claro estamos viendo imágenes de houston park podríamos decir la penúltima carrera internacional de antes que empiece el mundial la última será la semana que viene en francia y en holanda y en holanda el hierro que helen ya ha hecho que correr ahí pero bueno había mucha expectación por ver esta carrera es la primera que jeffrey helen iba a correr esta temporada pero bueno al final el ganador ha sido colenhoff primera victoria para fanti si primera victoria bueno que no ha sido el con el de tres carreras gana dos herlings sí pero lo que es en la carrera que eran las dos primeras en mx1 hace dos dos y y logra la victoria aunque no haya ganado pero bueno siempre es bueno ver que al final es una moto bastante competitiva que está ahí pero también se ha podido ver que todos esos rumores sobre helen no está al 100% eso hace un par de semanas estábamos cuando helen se estaba entrenando aquí y luego se fue a entrenar a italia había rumores había muchísimos rumores de que de que de bullet el piloto holandés no podía estar o sea no estaba al 100% no estaba al 100% y por eso iba demorando cada vez más supuesta en escena en competición ha dejado claro que en hamston park que rápido está porque además delante a quien tenía que estaban todos febre luego ganar la primera manga es verdad y en la segunda tiene un problema mecánico en la moto febre estará ahí sin duda será otro de los rivales a tener en cuenta pero bueno está claro de que geyser ha demostrado que en las carreras que ha hecho va muy rápido helen se ha demostrado que puede ser que para argentina se llegue a estar a 100% a punto con rado y prado pero no nos lo dejó claro no dejó claro aquí la la de lugo va a ser la única carrera que haga de pretemporada y nos queda clarísimo pero bueno ha hecho cuatro super cross como pretemporada si tú tú me comentabas un día que también lo habías hablado con con algún miembro de su equipo que se había ensanchado no mirante carly ha dicho este fin de semana tras la victoria de jorge este año nos vamos a divertir o sea lo tienen muy claro esta fue lo que puede ser puede ser que haya llegado mucho más fuerte gracias a haber estado sin duda todo ese tiempo en eeuu si sin duda ahora lo único que hay que ver es que la temporada no se haga larga porque no ha habido parón pero pero que llega fuerte sin duda el super cross ya se pone fuerte y él está fuerte y se vio se vio se vio cómo estaba es que la segunda manga giraba dos segundos más más rápido que rubén es verdad que igual no es él no tiraban al máximo pues puede dar mil excusas la realidad es el tiempo es y el tiempo es que en la segunda si los tiempos los tiempos y el vuelta a vuelta eso acostumbra a no engañar nunca por eso veremos en argentina argentina es siempre lo he dicho es un circuito muy propicio para rubén le encanta por lo tanto bueno puede pasar el año pasado ganó su primera y única victoria en el mundial llegó en argentina veremos a la carroja no placa roja fue para jorge que no perdón si es verdad placa roja de ganar el sábado se llevó la carrera el sábado cosa muy importante que eso jorge lo supo gestionar a la perfección que las carreras del sábado puntúan pero es verdad que una vez la gente siempre decía sólo gana porque ha ganado los sábados hicieron la prueba de restar todas las más los puntos del sábado y seguía siendo campeón al final no sin duda sin al final bueno y en mx2 adam o el campeón del mundo de mx2 en houston volvió a arrasar si tampoco lo hemos visto mucho en italia no estuvo muy fino en las carreras que corrió tanto es que oliver ha quedado delante de él y oliver sí que se ha visto rápido pero aquí ha hecho como falta menos para empezar el año y se van poniendo más a punto y la verdad ya lo pueden ver en las imágenes un circuito muy difícil con muchas trazadas complicadas circuito también típico inglés frío posiblemente haya llovido un poco o sea bien si se hizo me hizo mejor temperatura que en lugo pero ya ves que era muy difícil no bueno allí las condiciones también eran complicadas en el terreno y al final la cape el marival donde también estaba lleno de pilotos mundialistas se tuvo que suspender por las intensas lluvias allí no quisieron hacerlo de una jornada como hicimos aquí en españa y salvar y salvar la carrera salvar los muebles bueno y eso propició que un piloto de 125 que también se ha hecho un hombre como tom brunet el piloto de jessica fintín se hiciera el viernes mil cien kilómetros hasta españa y para poder fue a inglaterra y si igual se fue a inglaterra sí sí está claro que querían correr este fin de semana y lo iban a hacer a cortar a lo que costara bueno es que quedan muy pocas oportunidades ya para la puesta a punto de cara al mundial sí sin duda sin duda queda poco es que sólo quedan dos semanas es la realidad quedan dos semanas y nosotros tenemos que hacer una revista en papel que ya nos podemos poner las pilas bueno en madrid ya estamos en ello estamos trabajando para para tenerla a punto la pueden venir a buscar ya saben en nuestro stand de madrid y lugo primero será en madrid y allí estaremos presentes con la edición especial 2024 de un board magazine seguimos adelante xavi vamos hombre super cross guillem farrés gran carrera de la carrera he dado un paso muy grande en preparación en feeling se le vio mucho ha hecho sexto en los entrenos nada mal y luego se la guardó dando ahí sí 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 bueno luego hizo hizo cuarto en la carrera anterior al main event y luego noveno otro top 10 en su segunda carrera en el super cross está muy bien la verdad que bien es verdad que hubo un momento en la final que cayó un poco pero luego como que se recuperó y yo lo vi yo lo vi muy bien y piensa que este mismo piensa que este mismo sábado don vial lleva muchísimo más tiempo que que farrés en el super cross y ha conseguido por primera vez subirse al podio si mira este es que este fin de semana pasamos cosas aquí tenemos a tom vial ha pasado ha pasado muchas cosas guillem lo ha hecho muy bien como dices tom vial ha conseguido su primer podio en los en el super cross en lo que es su segunda temporada y aquí vemos a danger boy se consiguió su primera victoria en el ama super con verdad que el año pasado es el actual campeón del super motocross como le llaman pero está realmente es la primera victoria para él en super cross que termina festejando igual que su padre cuando ganó su primera carrera del super cross que es lanzando la moto es verdad que el padre lo hace justo en el fin y jam pero hoy en día el fin y jam no era lo mismo que su padre si no 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 hubiese matado a alguien seguro que no lo intente que no pero lo bueno es un y al final sólo tiene 16 años se le ve rápido tiene 16 años y aparte del mundo de la competición propiamente dicha qué opinas de digan de danger boy digan y de todo lo que lo envuelve al final su familia es un producto marketing ya no 100% este niño a ver en eeuu muchos de los jóvenes son así tienes mira sanciarulo forner el que está ahora en el equipo gas gas todos son pilotos que cuando saltan a ser profesionales hace igual cinco años que ya estábamos hablando de ellos y lo mismo pasa con danche boy lo único que danche boy se lleva de un extremo es un niño que cuando antes de debutar ya tenían miles de seguidores en instagram que veían las locuras que iba haciendo por ahí es verdad que cada la maquinaria es su padre ha sido un piloto famoso freestyler todo el mundo lo conoce entonces claro es un poco es la familia general su hermana corre que ha corrido en la nascar su hermano pequeño también es un futuro piloto de motocross super super bueno eso no es todo al final un producto que se crea casi desde la cuna pero y que y que se lleva todo focal y después llegas o no llegas si no no y luego tienes algo bueno luego tienes que dar gas está claro pero también es mucho más fácil que llegues teniendo el contexto en el que te encuentras está clarísimo pero es como que tiene todo un poco como ya ha aprendido cuando termina la carrera dice mira lo siento mucho ahora veremos justo la caída de forner después pero dice lo siento por él es una pena prefiero ganar cuando está él pero yo lo estaba empujando o sea lo tiene todo como muy aprendido para llegar a esto al final veremos si es capaz de luchar por el título al final el líder del campeonato es max ansi es ese y han sido que ha hecho podio y sexto y líder de campeonato y que bien que bien le fue a max max que hace años corría el mundial de motocross que bien le fue el irse a eeuu bueno él es él ha vivido muchos años en estos frutos ya de pequeño estaba en eeuu luego viene al mundial luego estando en el mundial así haya pruebas en eeuu luego vuelve otra vez a fijo al mundial y al final se queda en cambio el año pasado corre el mundial de supercross al final va haciendo todo y se le ve está súper motivado con ganas y se ven los resultados al final al final es esto es un tipo que también ha tenido que sufrir mucho lesiones lesión de espalda complicado pero totalmente recuperado está ahí y como dices líder líder que ha sido papá hace un año año y algo y está súper centrado y míralo líder nunca había sido líder del supercross está claro y bueno veremos es verdad que tiene que luchar contra los jóvenes a ver cómo así puede luchar contra ver cómo se desenvuelve pero bueno este es el palo el palo de forner momentos del fin de semana es sin duda sí sí ha pasado cada año esto sí sí estaba afuera estaba afuera el mismo al terminar la carrera del campeonato del cual sigue líder a pesar de todo ha comentado he cometido un error de balance en la moto que cae arriba de las pacas que hay al costado no pierde mucho se pega detrás de cooper otra vez de web y aún así frizzy que estaba por ahí sí sí bueno el tipo más querido siempre está metido por medio no se sabe por qué pero el el tipo más querido en redes sociales le toca la rueda trasera y al final también se cae y de faltando dos vueltas estar ganando y siendo súper líder a terminar cuarto en un fin de semana que es donde en el principio de la carrera todos los aspirantes al título se habían caído roxel se había caído tómac se había caído anderson se había caído mal con steward se había caído todos se habían caído al principio el único que no era web que el final fue que se se terminó llevando la victoria victoria que se lleva web con un toma que ha hecho el mejor la mejor carrera desde esta temporada desde el puesto 13 14 estaba no todo el mundo apuntaba a que tómac pudiera estar ahí es que ha implementado es que no me acuerdo el término que le han dicho hay un término que siempre llaman a tomar cuando pone velocidad crucero y es y fue así o sea empezó a girar muchísimo había cuando laurens iba primero giraba un segundo y medio más rápido que él en cierto momento hay que decir que nosotros este fin de semana cuando volvíamos de lugo que teníamos los mil kilómetros de carretera claro es que un momento un momento teníamos escuchando la carrera no no viendo no voy a explicar cómo viste las carreras porque a lo mejor nos meten presos no 8 iba escuchando bueno tú ibas durmiendo al lado y yo iba escuchando la carrera después de 6 después de 600 kilómetros previos eh sí sí está claro vale vale pero bueno yo lo que hice fue escuchar la carrera en directo que al final fueron tres horas para amenizar el viaje que fuera más ameno y a la mañana siguiente cuando levanté la volví a repetir otra vez y ahí fue cuando pude ponerle vista y ver lo que había escuchado y realmente toma que era increíble lo que decía es un claro favorito para ganar este fin de semana en Daytona y convertirse en el momento que gana ocho veces en Daytona es el máximo ganador en Daytona con siete seguido de Carmichael con seis el año pasado fue que se empató pero es un circuito favorito y normalmente arrasa así que veremos veremos Daytona tengo muchas ganas muchas ganas ahora 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 que se va a Daytona el este fin de semana que viene también hay que recordar por primera vez también Guillem Farré se enfrentará a dos carreras consecutivas y al final tendrá que enlazar cuatro fines de semana corriendo eso también hay que ver cómo gestiona el catalán todas esas carreras no nos a ver ahora le toca el momento de apretar ya no es una carrera a fin de semana libre ahora es el momento de la verdad veremos veremos y además tengo ganas dentro de nada llega a la carrera si no me equivoque quizás es Daytona ahora no me lo sé bien pero corren las dos costas juntas y será un buen modelo para saber dónde está porque ahí estarán todos los gallos juntos luchando y veremos veremos cómo queda aquí sin olvidarnos aquí en la foto Plessinger otro podio para el tercero otro que se ha mostrado hoy es increíble su mejor año sin duda es bueno el año que salió campeón en 250 pero en la 454 y medio es su año sin duda sexton que también estuvo término quinto hay que tener en cuenta que viene de una lesión de la mano que viene intentando recuperarse sin entrenar mucho pero intentando no perder suficientes puntos y bueno al final ha perdido algunos con laurens pero muy poco porque final cuarto quinto no no ha sido no ha sido tan mal y cómo ves a roxen roxen ha tenido mala suerte que se ha caído con steward pero se le ve rápido se le ve motivado ya lo vimos la semana pasada bueno hace dos cuando ganó está ahí en la temporada muy larga el problema que cada vez que empieza el súper que lo dicen es el año de mayor nivel en la historia claro claro es que estamos estamos repasando nombres y todos son auténticos misiles y candidatos al título todos pueden ganar sin duda todos todos pueden ganar por eso gusta es gusta a ver el súper cross yo siempre tengo que decir que a medida que va pasada pasando el año siempre pierdo un poco el interés porque las diferencias son muy grandes pero ahora creo que hay 15 puntos del primero al séptimo o sea cualquiera puede ganar todavía el único que se ha descolgado ahora un poco ha sido ferrandis que había sido uno de los más regulares pero ha tenido algunos problemas y en esta carrera pinchó pero si no todo el resto está ahí está está ahí capaz de ganar tengo ganas de Daytona decir que tenemos a nuestro probador dani hernández que hoy se ha ido a estados unidos a probar la triunfa nueva que estará en el próximo número de un board online y en la de papel también y le dieron la posibilidad de ir a Daytona con la gente de triunfa al final por temas de agenda hay que saber contar que dani es entrenador de muchos de los pilotos del nacional es una mala época para quedarse y al final no puede ir a Daytona a vivir la experiencia del supercross en directo pero bueno nos contará todos los detalles de la triunfa sin duda y muy importante está muy importante también que ya hemos visto otra vez en movimiento aunque sea en haciendo trabajo de gimnasio a joan croce si parece que si estuvo ahí en Daytona lo vimos pero no digo en la carrera de arlington pero no estaba corriendo todavía todavía no estaba disputando la carrera veremos veremos si para el próximo fin de semana en Daytona ya está al 100% y esperemos esperemos que sí porque siempre también es un aliciente sin dudas es una una alegría extrema cuando joan croce ves que se cuela en un main event seguimos no lo seguimos supercross arena cross pero nos vamos a historia ahora esto que ha pasado las stark guau no no es brutal es brutal y es es un toque de atención y un empecemos a pensar a parar las máquinas porque la stark hizo historia en el arena cross al ganar la competición este año con jack brunel estuvo en el podio también en la estar jorge zaragoza excelente pero bueno o continúan con una competición sólo para las eléctricas o las de combustión se ponen las pilas y las marcas empiezan a tomar determinaciones como como lo que nos explicaba la semana pasada no esto es buenísimo para estar pero es malísimo para estar esta es mi opinión para estar que genial porque ha conseguido su primer gran logro que es ganar una competición oficial pero esto demuestra las otras marcas que no le van a dejar competir claro claro es que al final las van a van a vetar a stark la van a vetar ya 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 se habla de que la van a vetar en alguna competición es que al final serán todas que le van poniendo palos en las ruedas para que no pueda correr estoy contento por ellos al final se les ve felices han invertido muchísimo dinero tiempo desarrollo para lograr esto también es verdad que yo creo que la moto todavía no está preparada para correr una manga de motocross al final la arena cross son 10 15 minutos esto lo aguanta una manga de motocross en un circuito como el de lugo barro no lo veo tan claro que si no sería y si no sé si no sería más fácil para vetarlas se dice que en vez de las mangas de x minutos más dos vueltas se hacen x minutos más diez minutos más dos vueltas y se acaba la tontería le van agregando cosas diferentes claro claro que van agregando cosas y la batería al final eléctrica de estas motos no no va a poder tirar para adelante además de este de esta victoria histórica en supercross en el arena cross de gran bretaña también se acabó el campeonato indio de supercross si al final madmos fue el ganador en cuatro y medio y red taylor en sx2 ahí teníamos a un español a un pupilo a un piloto que entrena y que es la rañaga que es álex las heras que en esta última carrera hizo ofreció su mejor opresión y acabó en la décima posición para acabar en la décima posición final del campeonato también los indios se están poniendo las pilas y al tanto porque ese sí que es un un mercado muy creciente la verdad que sí va a ver es un supuestamente ha pagado muchísimo dinero los pilotos para que fuera o sea se quieren abrir camino tratar de de abrirse un mercado llevar que los pilotos los conozcan y hacer un campeonato fuerte veremos veremos en el futuro a donde nos lleva sin duda bueno al final los pilotos se eligieron en una subasta al más puro estilo nba y hemos tenido la suerte que ha habido un español ahí a ver si cuando vuelva le podemos hacer una entrevista y contar un poco la experiencia de correr allí sí sí perfecto porque no nos ha fallado un poco la comunicación pero el propio alex me lo decía que sólo tenía wifi en el hotel que era muy complicado tal y ya le dije no te preocupes seguimos siguiendo por la página web del de la competición iremos sacando noticias tuyas pero cuando vengas nos sentamos y hablamos y nos explica sobre todo tu experiencia porque es un tipo muy joven y un tipo muy joven que en españa estaría en españa o en europa de normal estaría corriendo sobre una 125 pero al ser rapteado por un equipo del del campeonato indio de supercross tuvo que subir a la categoría de xx2 a la dos y medio complicado todo experiencia una experiencia más para él y seguro que lo hará mejor piloto sí sí está claro seguramente lo veremos en mal parte en mal partida de cáceres sí posiblemente ya estará en casa sí 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 último under the lights espera que se me ha se me ha corrido un poco el vídeo un segundo la ponemos en lugar aquí jorge de light documental que pueden ver pues muchas plataformas en redpool en youtube en tazón en español lo tienen si quieren verlo sin duda que lo pueden ver aquí está presente en toda la historia de cómo ha ido la preparación y las cuatro carreras de jorge prado allí en en eeuu no se lo pierdan bueno el y el este vídeo ya lo habíamos compartido nosotros porque estaban en red bull televisión y lo habíamos compartido en mxunomboar puntocom lo presentaron en el santiago bernabéu también muy importante el impacto de jorge prado en un entorno en el que no todo el mundo conoce el motocross y el supercross y presentaron el documental en el de tazón que allí sí que lo podéis encontrar en castellano y dejó aquella frase en sus redes sociales jorge de que bueno yo ya voy plantando los primeros pinitos para poder traer un supercross a españa y al santiago bernabéu qué te parece complicado a día de hoy es complicado es verdad que cuando fue mundial podría haber sido esto pero bueno son ya era era más normal tampoco se suponía que iba a haber la super bowl y la super bowl no en la nfl y el año que viene estar en el santiago bernabéu sí 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 o sea todo puede pasar todo es posible así que ojalá podamos soñar de tener una carrera de supercross en españa y como ya la hubo en sevilla hace unos años que yo estuve presente y por qué no con jorge prado ganando en el supercross pero es eso que antes era antes era más natural porque al final era un campeonato del mundo en el supercross ahora mismo es un campeonato americano 100% totalmente desde que se desvinculó de la film de simplemente el ama supercross es ama supercross americano pero bueno que este tipo de proposiciones de pilotos como el campeón del mundo de mi xgp eso es lo que también les gusta a los americanos si sin duda les gusta todas estas cosas les encanta ahora hay que hacerlo realidad a ver ojalá ojalá tengo que decir que cuando jorge estuvo allí estuvo muy mimado era para la gente del supercross tener a jorge allí lo sacaban todo el rato les hacían entrevistas en todo momento lo pasaban poniendo las pantallas era una súper estrella allí y lo nombraban más que a los propios pilotos jorge muchas veces comparó y criticó un poco el mundial pero también era porque estaba en la nube de que en la cual lo tenían en el supercross o sea todo el rato hablaban bien de él y entonces claro lo hacían sentir muy bien campeón del mundo le daban todo lo que tenía es que vemos imágenes torta de cumpleaños que al final son ligas entre comillas rivales aunque sean dos disciplinas totalmente diferentes pero claro si le puede virlar el campeonato americano al campeón del mundo de mxgp y se lo llevan al supercross sin duda sin duda ya lo hablamos aunque solo sea con gente que se coge el vídeo pas de supercross league pero sin duda sin duda para el supercross es un gran movimiento más que nada porque en la historia cercana no hay muchos campeones del mundo que han dado este cambio o sea entonces vale la pena antes de irnos hablando del mundial de supercross y campeones del mundo tengo una una noticia para dar a ver ayer se publicó en un periódico de castilla la mancha de casi seguridad habrá una tercera prueba del mundial de motocross en españa en cosar en septiembre en ciba real sí sí pero bueno mxgp no lo ha hecho oficial pero en el periódico ya sale de que las conversaciones están muy avanzadas y que sería en septiembre donde se disputaría esta tercera prueba del mundial de españa ya es histórico tener dos imagínate tener tres bueno ya si tenemos tres bueno puede ser brutal para el perro de españa pero con pilotos del mundial pero también te quiero decir una cosa tres a lo mejor hay tres en 2024 puede ser que en 2025 no tengamos ninguna y ahí lo dejo como aprovechar la puedo aprovechar que las dos que tienen ahora más una tercera vamos a aprovechar ahora pero yo creo que el ejemplo del lugo no será o sea todo depende de lo que no sé si jorge si jorge se va veo difícil que toda la gente de lugo se ponga de acuerdo para hacer un mundial en lugo cuando su principal piloto no está es lo que pienso madrid podría estar perfectamente porque al final madrid es la capital de españa y viene jorge campeón del mundo pero también está rubén o sea se podría si está claro pero bueno estamos hablando y estamos hablando de que la promotora es es las lápiz las lápiz está muy unidad a jorge prado no sé si continuaría haciendo las carreras primero del campeonato de españa el lugo y luego la del mundial en lugo y la de madrid eso sería todo el fin de semana este es el tema es que el campeonato de españa viene a lugo y no me supieron dar una respuesta claro es que no lo sabe no 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 es todo apunta que jorge se va es que tampoco sabíamos que jorge se que jorge se iba a ir a eeuu a entrenar supercross que estaría allí y que encima correría carreras saberlo sabía unas carreras podía publicar y no se podía publicar vale correcto pero ya lo que no esperábamos es que encima se quedara una semana más para correr una carrera más si es que todo se decidió en último momento lo de la carrera de no con un pie no tenía que dar se lo tenía que se lo tenía que pedir a los capos y al final a piedra papel o tijera o no sé cómo fue pero al final accedieron porque al final estaba haciendo las cosas muy bien jorge en eeuu y aprovecharon para estar una semana más de cosas me parece perfecto pero todo esto queda en el aire no sabemos qué va a pasar tampoco sabemos cómo va a ir el campeonato del mundo de 2024 porque ni ha empezado o sea que iremos viendo las cosas tal y como vayan sucediendo es una buena noticia que en cózar en ciudad real al final tengamos una tercera carrera obviamente obviamente mira todo lo que podamos tener ahora eso ya no nos lo habremos llevado por delante ya lo habremos el año que viene ya hablaremos si hay o no hay hay que disfrutar lo que hay sí 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 el año que viene dios dirá o sea de repente nos viene una pandemia que nos dejó a todos paralizados no como no sabemos lo que va a suceder más vale que aprovechemos mientras tengamos las oportunidades y luego ya veremos por último ya que hemos puesto las las imágenes del under the lights de jorge prado a disfrutarlas en red bull televisión en youtube y en la zona y en la plataforma da zone en castellano y también el día 1 de marzo sale una nueva película de antonio cairoli nueve veces campeón del mundo ya podéis ver el el teaser en la página de mxgp puntocom y esperaremos todos al 1 de marzo para ver qué es lo que nos cuentan y fin y si ha ido otro programa cada vez más largo la gente dice no se corte en una hora no pasa volando pues creo que es una hora 20 minutos de programas pero una hora 20 minutos con la entrevista de daniela entiendo con la entrevista a vale vale porque si no si no te voy a pedir que me subas el salario majo va muchas gracias va gracias a ti se nos pasa volando la verdad disfruto mucho haciéndolo espero que les haya sí este este en este hemos hablado de todo no nos ha quedado nada hasta de campeonato no no aparte aparte al final sí que intentas más corta que las tuyas llevar un guión porque yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy un chapas y es eso como hablo tanto muchas veces pues luego meto la gamba y digo nombres que no tocan pero bueno es lo que hay pero que al final te haces un guión pero como hay que tenemos tanto background y tú sobre todo tienes muchas cosillas por ahí por ahí guardadas y una memoria histórica alucinante pues van saliendo cosillas va es verdad la memoria histórica me ayuda mucho santiago tengo que recordar sobre todo que en tmxuromboar.com donde van a ver noticias de todo lo que pasa los lunes los viernes hacemos el el programa en la noticia sobre lo que va a pasar el fin de semana y el lunes hacemos una noticia sobre todo lo que ha pasado un resumen de todas las mejores competiciones todos los resultados todos los resultados los resultados a simple vista la manera más ágil para seguir seguir todo lo que lo que ha sucedido durante el fin de semana en las diferentes carreras que hay en todas partes chavi gracias a la ahora sitio nos vemos que tengo otras faenas nos vemos nos vemos todos vemos la semana que viene con otro episodio adiós vamos tío